Bueno, tremenda controversia ha causado el cantante puertorriqueño Willy Colón. Fíjate, Pamela, tras publicar varios mensajes en Twitter en los que hace alusión a la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Como se puede imaginar, eso ha causado gran malestar entre los seguidores del mandatario. Y para aclararlo todo, Darina Polanco se encuentra junto al cantante en La Gran Manzana. Adelante, Darina. Buenas tardes. Hola. Hola, muchísimas gracias. Así es. Me encuentro junto a Willy Colón para que nos hable sobre esta polémica que han causado sus mensajes. Bienvenido, Willy. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por tenerme. Bueno, Willy, durante toda esta semana has enviado varios mensajes exigiendo una prueba de vida del mandatario, que se diga la verdad sobre su estado de salud. Pero uno específicamente ha causado mucha indignación por parte de algunos seguidores del presidente. En el que dices, y cito, Dios bendiga a Venezuela. Tiene ahora dos presidentes. Uno maduro y otro podrido. ¿Por qué escribiste ese tuit? Todo el mundo sabe que yo tengo un sentido de humor medio negro. Y entonces, era solamente usando el juego de Maduro y lo otro. Yo nunca, no fue para insultar a Venezuela per se, pero los medios oficiales ahí empezaron, se agarraron de eso y hicieron una campaña para tratar de aplastar, de cerrarme el Twitter. Yo creo que hemos tumbado más de 30 mil gente con los insultos más increíbles que te pueden hacer en 140 carácteres. Yo no sabía que se pueden decir tantas cosas feas. Willy, la ministra para asuntos penitenciarios, Iris Valera, reaccionó ante tus mensajes. Te llamó fracasado. Te exige respeto. ¿Qué tienes que decir sobre estas declaraciones? Bueno, yo no creo que hayan 20 millones de venezolanos que me repudien. Y si yo iría a Venezuela, no quisiera ser huésped de ella, pues ella está encargada de las prisiones. No tiene nada que ver con inmigración ni de la política del país. Yo creo que se debe de peinar el pelo y ya dejar de estar metiéndose en cosas. ¿Seguirás escribiendo comentarios así fuertes sobre Hugo Chávez o ya prácticamente... Mira, yo en verdad me ha suavizado con Chávez desde que él estaba enfermo. Porque yo tenía mucho, todos los días yo tenía un chiste de Chávez, ¿verdad? Y él hasta me ha contestado. Pero cuando ya estaba así, muy enfermo, yo desistí. Y ahí eran que me atacaban por la manera más asquerosa. Yo nunca dije nada así contra Chávez porque si vivo o si está muerto, en verdad, ya hay que desrespetar eso. ¿Algún mensaje que quieres enviar a todos esos seguidores que se sintieron ofendidos y principalmente los venezolanos? Bueno, yo sé que por muchos años, antes de ser chavista y durante ser chavista, eran mis fans. Y lo que yo hago, lo hago por Venezuela. Amigos, ya lo escucharon. Esto es todo desde mi parte desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.